¿Usted cree que ya no tiene usted edad para llevar a cabo cambios en su vida? ¿Usted cree que ya es demasiado tarde? Bueno, evidentemente, si usted tiene 30 años, esto no es para usted. Pero si usted tiene más de 50, puede ser que esto sí le pueda ayudar, como me ha ayudado a mí, a hacer ciertas reflexiones sobre la vida de uno. Porque además, yo lo vivo día con día, día a día. Porque a lo largo de mis años en el planeta, he cambiado muchísimas cosas, muchísimas actividades. He estado en muchos ámbitos, he estado haciendo diferentes emprendimientos, no todos con éxito, pero mire, tanto éxitos como fracasos. Decía Ruth y Arquiply, hay que tratarlos a ambos con un par de impostores. Porque los fracasos solamente sirven como lecciones, lecciones con un gran contenido de aprendizajes para uno, para no volver a repetirlo. Ahora sí, bien dice por ahí un proverbio, que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Y sí, en lo personal se los puedo confirmar, si es cierto, uno tropieza dos veces con la misma piedra. Pero lo dicho al principio, pues es lo dicho, nunca, nunca es tarde para llevar a cabo cambios en la vida de uno. La vida de uno es dinámica, no es una línea recta que va del punto A al punto B. Es decir, de la cuna en la que uno nace a la caja mortuoria, donde uno va a ser enterrado. No es cierto. La vida es un círculo, es una serie de ciclos, una serie de circunstancias, de vivencias, de cosas que suceden, de cosas que queremos que sucedan y deseamos que sucedan, de cosas que hubiéramos querido que no sucedieran y que no pudimos evitar que sucedieran. Pero esa es la vida. El punto está en nunca sentirse rendido por las circunstancias. ¿Por qué? Porque éxito y fracaso son un par de impostores. Entonces, usted viva, viva con intensidad, viva con la emoción que le corresponde vivir. Alimente esa emoción, alimente su ego, alimente su amor a sí mismo y siga adelante. Y si ya, al conseguir un objetivo que ya había usted fincado como un escalón más, si ya llegó a ese escalón, busque el siguiente y busque el siguiente. Si cree que ya no tiene más que hacer en su vida o que tiene usted problemas para continuar viviendo, no hagan caso de sus pensamientos. Siempre hay razones para seguir viviendo y siempre hay motivos para estar luchando. No para buscar la felicidad. Amigos, si lo que es verdad, amigas, si lo que es verdad, no se trata de buscar la felicidad, sino buscar esta sensación de satisfacción. Estar haciendo lo correcto y estar logrando el objetivo que uno se había propuesto a través de una serie de acciones que uno ha llevado a cabo exitosamente. Eso es verdaderamente el método, la ruta a seguir para que la vida no parezca un sufrimiento o una cadena de pesares, sino que parezca más bien un rosario de momentos de satisfacción combinados con algunos momentos de dicha y con otros pocos momentos de felicidad. Este es su canal de Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez. Si le parecen bien nuestros contenidos, póngales un corazoncito. Haganos favor de difundirlo con sus amigos. Suscríbase al canal en YouTube y será un gusto encontrarlos en la próxima. ¡Gracias!